Y además, mire, Jaca, con esto de la tecnología, yo ya estoy viendo ahí, estoy viendo ahí un... Lo vamos a presentar. Una persona, sí, 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 sí. Persona, ¿con quién vamos a hablar si no hablamos? Obvio. Una persona, Jaca Díaz. Bueno, puede ser Roncino, que se puso cámara también. Me parece que él la tiene muchísima más clara que yo. Le voy a dar la bienvenida a Estor Racing aquí en el estudio. Te saludamos, Agustín Finochetto, el Tano Cochimilio, quien te habla, y Jaca Díaz. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Tano, hola a toda la mesa y hola a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y mirá, yo ya te veo desde este lugar, ahí, bueno, primero ahí con la ropa ideal, como la que hay que estar en un programa de Racing. Te veo con los auriculares, te veo ahí medio un micrófono que se prende de colores, una silla muy tuneada. O sea, alguien que te ve dice, este pibe es youtuber. Sí, lo que pasa es que pasamos muchas horas sentado, editando, y si no tenés una buena silla, la espalda te queda detonada, ¿viste? Y de a poquito te vas haciendo, vas ahorrando unos pesitos y te vas equipando, y bueno, por eso ves lo que ves. Bueno, 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 se ve fantástico desde este lado para ahí. Quiero que le cuentes un poco a la gente qué es esto, porque no solamente estás vos ahí, en Los Finos, en tu canal de YouTube, sino también me parece que hay otro protagonista importante que es tu viejo, tu papá. Pero contale un poco a aquellos que recién se suman y se enganchan, cómo nació esta idea de hacer algo con tu viejo y de Racing. Bueno, Los Finos, para el que no conoce, es un canal donde principalmente reaccionamos con mi papá, como bien decía Astano, a los partidos de Racing, más un par de análisis que suelo hacer yo de diferentes cosas, siempre relacionado a lo futbolístico. El canal nace en pandemia, como tantas otras cosas que nacieron en pandemia, cada uno me parece que también ha encontrado una beta, ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer un canal de YouTube hace tiempo, antes de la pandemia, y bueno, en dicho momento se presentaron tiempos que antes no tenía, por una cuestión de vida laboral que llevaba, y de estudio, etc. Y empecé a meterme un poco en lo que es en las redes, si bien yo no arranqué con Los Finos, arranqué con otras cositas, después observé que si bien había gente que reaccionaba, conocerán principalmente a los displicentes, que son de Argentina. Ah, yo no. Sí, sí, son dos hinchas de arriba y dos hinchas de boca que hacen este tipo de reacciones. Sí, 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 son muy conocidos, se hicieron virales en la Copa América que Argentina pierde. Bueno, detalle de color, también fueron compañeros dos de ellos, tres de ellos del secundario, estudiamos juntos. Ah, mirá vos, todo. Sí. Todos se conocen. Salimos de ahí. Y bueno, nada, observé que no había tantas reacciones de Racing, la verdad que no observé que hubiera reacciones de Racing, y me pareció que era un camino a seguir, y justo tomo la decisión de grabarnos a mi viejo y a mí, en el clásico que quedó ya histórico, en el cual con el Chelo Díaz le ganamos independiente con nueve jugadores. Me gustó la reacción, fue compartida por otros canales un poquito más grandes, y bueno, tuvo 60.000 vistas el primer video, y dije, bueno, es un camino a seguir porque claramente la gente vio algo, ¿no? Ahí te interrumpo un toque. Vos mirá cómo es el destino, ¿no? Cómo a veces se van acomodando. Vos querías hacer algo con respecto a Racing, elegiste un partido de equipo que nadie sabía, nadie tenía la bola de cristal de que ese partido iba a marcar una bisagra. Vos fijate qué bien que arrancaste, ¿no? Porque es tu carta de presentación. Sí, sí, la verdad que, bueno, siempre creo que en la vida un poco el factor suerte, siempre que lo tengas un poco de lado, está bueno. Y también saber aprovechar los momentos y, bueno, y leerlos, ¿no? Como te digo, vi que subía las visualizaciones, lo comentaba con mi novia, digo, mirá, está subiendo un montón de gente, mil, dos mil, tres mil. Y, bueno, es el día de hoy que también la siguen viendo, porque es una reacción muy icónica, ¿no? Pasaron muchas cosas, no solo en el partido, sino que también la reacción que a la gente le da mucha gracia. Y, bueno, nada, continúe el camino. Y, por suerte, gracias al trabajo y al esfuerzo, la gente, mucha gente nos sigue. Y, bueno, nos elige para pasar un buen rato, ¿no? Que es a lo que está destinado el canal, digamos. Vos sabés que estuve observando un poco ahí y decime la verdad, ahora que no se escucha la de, ¿fue una denuncia genuina la que te hicieron? Porque en uno de tus reacciones... En el último. Estabas comentando, claro, que te denunciaron. Yo digo, ahora que tengo la oportunidad, le voy a preguntar si fue de verdad o fue para grabar el video que hicieron todo el viri viri. No, 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 imagínate que mi viejo tiene casi 80 años, es un fenómeno. Ah, no parece, ¿eh? No, no, no parece, no parece. Un crack. Duerme en formol, no sé cómo se mantiene. Un crack, Guillermo. Un fenómeno, un fenómeno, se recuida. Imagínate que él no se va a prestar para eso, ni yo lo haría, porque la realidad es que nosotros siempre somos muy... Tratamos de ser muy naturales y muy genuinos. La verdad es que nos olvidamos que está la cámara. Yo, esto que hacemos, lo hicimos siempre. No inventamos nada. Y en cuanto a la denuncia, fue la primera vez que nos pasaba. Increíble, ¿eh? Hay algo muy icónico en el canal que es la frase de mi viejo que dice pará que nos van a rajar cuando yo me pongo medio loco. Y bueno, la verdad que ustedes vieron el partido, lo que fue con Aucas. Mamita, en serio, se sufrió, ¿eh? Se sufrió, innecesariamente se sufrió. Yo particularmente, me parece que el arbitraje fue paupérrimo y que nos perjudicó. Pero bueno, yo estaba muy enojado, más lo de Farías, que había tenido el encontronazo con Gago. Con Fernando, sí, sí. Y bueno, nada, el 3 a 2, la verdad que inesperado, el blooper y me saqué totalmente. Grité un gol como lo gritamos absolutamente todos los hinchas de Racing. Y habré molestado a algún vecino. Che, pero digo, siempre son anónimas, ¿no? Cuando te denuncian. Porque capaz que vos lo ves en el ascensor, en el edificio y te saludan como si nada. Y fue el que el día anterior te había denunciado. Totalmente. No, yo, a ver, yo ya no vivo más ahí en la casa de mis viejos. Ah, bueno, bueno. Pero viví muchos años ahí y, bueno, sospechamos quién puede ser, pero... Pero bueno, ya está, quedó ahí. Claro, tampoco, ¿qué le vamos a decir? No, fue este para que la gente tal vez se embronque. Ya está, lo tomamos con humor, como lo vieron con el video y listo. Vos recién decías, ¿no?, que lo hacen de forma honesta, genuina, que todo lo que son las reacciones, pero que también llevas, es un trabajo, editar, y todo eso te lleva mucho tiempo. Le tenés que dedicar muchas más horas de las que imaginaste al principio cuando creaste el canal. Mirá, yo sé que siempre supe que la edición lleva tiempo porque siempre me gustó editar, siempre lo hice medio de forma recreativa. Disculpen que tengo al perro. No, tranquilo, no pasa nada. Que también salen las reacciones. Y la verdad que sí, lleva muchas horas editar, bueno, está la grabación, yo tengo que viajar a lo de mi viejo, que no me queda cerca. Entonces es todo un tiempo que tal vez la gente no ve, porque está resumido en 15 minutos de reacción, pero hay todo un laburo atrás que lleva tiempo, que es un esfuerzo que a mí me encanta hacer, que por suerte después de mucho tiempo da un pequeño rédito económico que necesitamos todos. Sí, claro. Para vivir, porque con ganas no comemos. Pero bueno, hoy por hoy no es, digamos, es mi proyecto personal. No es mi trabajo principal porque no me da un ingreso como para vivir, pero es mi proyecto personal. Pero sí, lleva muchas horas de edición, sobre todo si uno carga con todo, ¿no? Porque imagínate que mi papá, el tema de la edición, el tema de grabarse solo, tal vez no lo puede desarrollar por una cuestión generacional. El tipo igual aprendió un montón, ¿eh? Sí, sí, se nota, se nota, se nota, se nota. Es lo normal. Y vos cuando lo creaste, ¿imaginaste tantas repercusiones o no? No, la verdad que no. Cuando hice ese primer video no lo podía creer. Incluso no explota enseguida, o por lo menos yo no me doy cuenta. Con el correr de los días veo que van aumentando las visualizaciones. Y la verdad que no me imaginaba llegar hasta donde llegamos. Yo igual sigo, siempre que me preguntan, yo me sigo considerando, nos seguimos considerando un canal chico. Sí. Pero lo que valoramos de nuestro canal es que ya tenemos una pequeña comunidad formada, ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, ustedes tendrán también la suya con la radio. Y eso es lindo porque es como que hace todo un clima hogareño, si se quiere. En los comentarios que nos dejan la gran mayoría son comentarios buena onda, de diferentes clubes, incluso de nuestro clásico rival. Entonces eso es algo que súper valoramos nosotros. Tal vez hay muchos canales que tienen muchas visualizaciones, pero no tienen una comunidad creada. Porque tal vez viven de temas del momento. Nosotros nuestro gran orgullo es que los comentarios y la gente que nos sigue nos parece todo, a todos, digamos, gente sana por ponerle un nombre. Sí, 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 claro. Yo aspiro a poder vivir de esto porque es algo mío, una frase trillada, pero real, ser mi propio jefe, si se quiere, no depender de nadie en lo económico. Y bueno, cuando uno hace algo que es de uno, me parece que no solo el rédito económico, sino el otro aspecto, menos material, es algo muy lindo, ¿no? Agustín, ¿cómo estás, Martín? Llegué un poquito tarde, aprovecho y saludo a todos. Hola. Importante que llegó. Sí, sí, llegamos. Soy uno de los que los encontró a ustedes después de la épica del partido. Creo que uno de los tantos que... Yo estaba en la cancha, estaba trabajando y después queríamos ver cómo lo había vivido la gente en la casa y a veces ponés reacciones en YouTube, ¿viste? Y me quedé muy copado, muy fascinado con la de ustedes porque ahí, lo voy a contar, esto pasó hace casi tres años ya, más de tres años. Ah, qué buena memoria que tiene usted. No, porque lo tengo muy presente el video, te digo, porque fue esto que dice muy cómico, viendo cómo ven la pasión otros o cómo la viven, ¿no? Y había una dicotomía muy grande entre vos y tu viejo, cómo vivían las cosas, porque en el momento de la euforia total del gol, tu viejo gritándolo, a vos te agarra como algo que te para, te paraliza, que en un momento nos vemos ahí en el video a ver qué le pasa. Y tu viejo inmediatamente se olvida del gol y le empieza a agarrar y le dice, pero está bien, ¿qué te pasa? No, pero quedate tranquilo. Bueno, digamos, no te pasó nada, ¿no? Dejamos tranquilo a todos. Fue el momento de tensión que te bajó, se te vino todo encima, me imagino. No, lo que pasa, yo lo que digo es, yo en el gol, si se fijan, grito el gol, me agacho y me levanto rápido, y ahí es como que me mareo, y yo creo que fue el movimiento, y también a mí me pasa que cuando grito el gol fuerte es como que, no sé, como que se me va toda la siena, ¿viste? Y me agarra como un pequeño mareo, pero nada, quedó ahí, quedó ahí, por suerte quedó ahí. Pero veo muchos nenes de la edad de mi hijo, 9, 10, 11, 12 años, que por ahí quieren ser youtuber, no digo que mi hijo quiera hacerlo, pero que le gusta, mira este, pa, y aquello, ¿no? No sé si vos te encontrás con eso también. Ahora, YouTube es como si fuese una televisión abierta, porque encontrás canales de todo tipo y de todo género. Es así, es así, y es lo que tiene YouTube, es como te digo, cada uno hace y sube lo que quiere dentro de las normas que nos dicta la plataforma, también se usa mucho ahora Twitch, que dice que paga mejor, pero bueno, es otro estilo de plataforma. Pero sí, las generaciones nuevas quieren ser eso, la generación mía, yo tengo 31 años, lo fue descubriendo porque fuimos creciendo lo que es redes sociales, internet, etcétera, y los que son más grandes se reinventaron y también vieron una beta. Entonces, es lo nuevo ahora, digamos, es la tendencia y es el trabajo que todos quieren hacer. Está la falsa idea de que esto no es un laburo, de que es sentarse y hablar y nada más. Y no lo es, claramente no lo es eso, ¿no? No, no, no. A ver, tenés de todo, tal vez tenés a alguien que ya está hecho, que no la tuvo que remar tanto porque la pegó y tuvo mucha suerte y bueno. Después tenés mucha gente que estuvo años en el medio y que se dio conocida después de un tiempo. Tenés de todo, pero al principio yo creo que todos más o menos estamos en la misma y después, bueno, laburarás o delegarás más o menos a un editor, a un community manager, a lo que te den las posibilidades. Pero es un laburo que lleva tiempo y esfuerzo. Creo que con esto de las reacciones se arma algo nuevo, muy particular. Digo porque las redes sociales obviamente explotaron en ese sentido y uno quiere ver cosas que le gustan a uno, cómo reaccionan a otros. No pasa con los recitales. A ver, pregunto también, ¿no? El sarcasmo de soy de River y veo al de Boca que está perdiendo en el debut. También existe. ¿Existe eso? Sí, sí, también existe. ¿Ustedes se fijan en el canal en ese tipo de cosas o no? Sí, sí. Bueno, si vos vas al canal, la mayor cantidad de visualizaciones son en los partidos que perdemos. No, porque a la gente le gusta el moro, claramente. Claro, claro. El 5 a 0 que nos comemos con River, que estaba Pisi. Terrible, la final, la final, sí. Tiene 255 mil y pico de vistas, es el video más visto. Y bueno, perdimos. Después le sigue, creo que el 4 a 0 con River, que sale campeón Gallardo. Boca que nos deja fuera de la Libertadores. También fue muy visto cuando le ganamos al Flamengo, cuando salimos campeones de la Copa Contra Boca, esta que termina terminándose porque Beneto hace el gesto. Bueno, pero digamos que, no solo en el canal, yo veo que en general a la gente le gusta más ver, a ver cómo se pone cuando perdí. Pero digo, de la lista que vos tenés, digamos, que siempre miran, que tenés una base importante, la gente es como que ya los considera, son como una familia amiga sin conocerlos. ¿Me explico esto? Eso de la comunidad que hablaba. Yo lo viví, bueno, claro, a ver cómo lo vivieron ellos, porque es como sienten como que ya te conocen, ya saben tus gestos, saben tu forma de hablar, saben la de tu viejo. Entonces quieren vivirla con ustedes, y eso es algo muy loco, porque vos generalmente te juntás con amigos a ver el partido, históricamente era así o con familia, y ahora de repente después, un día después del partido, querés ver cómo reaccionan ellos, porque lo sentís como parte. Esto pasa con las reacciones, mucho más que con los trabajos, tal vez, individuales de un youtuber, que es como un animador, que te presenta cosas. La reacción es algo que a vos te gusta y que vos lo vivís, querés ver cómo esta familia, que ya es parte de tu comunidad, lo vive también, ¿no? Pasa eso. Bueno, gracias, gracias por el elogio. Sí, la verdad es como les comentaba antes, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra comunidad y los comentarios que recibimos. Mismo en la calle nos para la gente, más a mi viejo. Y la verdad que es algo que está increíble, es algo hermoso, que es lo no material de lo que les hablaba antes, ¿no? Que la gente se sienta aparte y es la idea. Yo trato de contestarle a todos en Instagram, trato de comentar todos los comentarios que hacen en los videos, porque también me parece que es una forma de llegar y de retribuirle el tiempo que ellos le dedican a ver el video, le dedican a comentarlo, de enviarme un mensajito. Bueno, yo siempre que puedo contesto porque, bueno, el tiempo es el recurso más importante que tenemos. Eso me parece que es un punto a favor y a destacar, ¿no? Aquellos que se toman el trabajo de contestar. Porque a nosotros nos ha pasado, digo, en el canal, en las distintas redes sociales que por ahí le contestamos desde la cuenta oficial del programa, por ahí le contestás a alguien y te agradecen que le hayas contestado. Para nosotros es normal contestarle, porque es educación, a veces uno no contesta porque no lo ve, porque no tiene tiempo y demás, ¿no? Me parece que eso es un valor agregado y también hace que el que te sigue, te siga con más cariño, digamos, ¿no? Porque ven del otro lado que te tomás el trabajo y valorás lo que te haya comentado. Justo me maté a tu viejo que está en el programa y vos siempre lo nombrás como una persona muy sabia, como que sabe mucho de fútbol y mucho de Racing y que él te ha enseñado, o sea, realmente te trasladó la pasión de Racing, pero él te ha enseñado y te ha mostrado alguna que otra, no sé, camiseta de Racing vieja o alguna, alguna historia de Racing así, hazaña como histórica. El Racing en la familia ya viene desde mi abuelo, o sea que es algo que ya transciende las generaciones, mi abuelo se lo pegó a mi viejo, mi viejo me lo pegó a mí y yo el día de mañana si llevo a ser padre se lo pegaría a mi hijo. Mi viejo es sabio y paciente porque creo que ya vivió todas las batallas que puede vivir un hincha de Racing. Mi viejo es del 44, si hacen las cuentas, lo vio en la cima del mundo, lo vio en todas las batallas. En todas las estadios de Racing, en la gloria, desde el campeonato del mundo hasta la B, volver a renacernos. Igualmente me parece que ahora está disfrutando también, estamos en una buena época. Y vos decías que lo paran en la calle y él es de otra generación, que no tiene nada que ver con la tecnología y de repente se encuentra con esto, ¿qué te dice? No lo puede creer. Mi viejo me dice, no, no sabés, me pararon en la calle. Me dice, ¿vos sos de los finos? Fantástico. Disculpe señor, se le acercan conmigo, disculpe señor, usted es de los finos, ¿no? Sí, le dice mi viejo. Y siempre le piden una foto, le hacen un comentario. Por suerte toco madera y ojalá siga así, no se cruzó con ningún loco ni nada y siempre buena onda. Bueno, Agustín, linda casi media hora que hemos estado hablando, la verdad es que acá tenés los micrófonos abiertos y además vas a tener un par de suscriptores más que vamos a estar intercambiando, por lo menos yo. Esperemos que él nos pase también algunos a nosotros, ¿no? Bueno, sí, sí, nos puede tirar algún centro para que nos sigan también, no vendría mal. Pero la idea era conocerte, charlar un poco y estar informado y como digo, en esta comunidad de Racing, ¿no? Sí, y la próxima, con el viejo la próxima. Sí, la próxima con el viejo. Y algún día, algún día, ¿por qué no? También aquí, ¿eh? Hacemos un YouTube también en vivo. Bueno, Agustín, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado. Bueno, yo les agradezco la invitación, como siempre, a todos. Los motivo a seguir porque si tiene que ver con Racing, la gente se va a prender. Y bueno, ahí ya estuvimos moviendo un poquito el Instagram. Espectacular, sí señor. Que se vayan subiendo, así que les deseo lo mejor y realmente muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Así pasaba Agustín Finoquieto, ¿eh? Junto con el padre de esta dupla fantástica que hacen aquí en Los Finos. Lo podés ver, sus reacciones siempre permanentemente en su canal de YouTube.